vice márquez sería citada fiscalía y procuraduría redacción política el nuevo siglo a la fiscalía 1 la vicepresidente francia márquez dijo la semana pasada que personas han venido a decirme vicepresidente en tal entidad hay tantos recursos es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo trascendió que la fiscalía y la procuraduría piensan citar a la segunda a bordo para que informe quiénes fueron esas personas que le sugirieron tomar esos recursos a la fiscalía 2 tras la afirmación de la vicepresidente francia márquez en torno a que algunas personas le dijeron que tomara recursos de entidades algunos juristas recordaron que es deber de todo funcionario público denunciar ante las autoridades cualquier práctica sospechosa ya que de lo contrario podría estar incurriendo el prevaricato por omisión incluso la legislación anticorrupción es muy taxativa al respecto alianza la posibilidad de que los partidos que hacen parte de la franja independiente en el congreso conformen un bloque de acción unificada está descartada al menos así se lo digo a un periodista en el nuevo siglo un congresista conservador agrego que en los independientes hay muchos matices y criterios encontrados que hacen difícil un acuerdo permanente entre las distintas bancadas muy poco en momentos que se empiezan a hacer los balances del congreso algunos voceros de partidos consideran que el año no fue para nada productivo para sus colectividades ya que la mayoría de proyectos de ley y actos legislativos que presentaron sus parlamentarios no avanzaron sustancialmente porque la crisis política el pulso por las reformas y la distracción electoral trabaron la agenda en este 2023 para 2024 en las toldas del centro democrático hay algunos dirigentes que consideran que la impopularidad del presidente petro ya está en el piso máximo y que será muy difícil que baje del 20 por ciento ya que la izquierda y otros sectores radicales constituyen una franja que se mantiene fiel al gobierno ya sea por convicción en su gestión o por su postura política básica